Dios es grande hermanos, Dios lo ha cambiado que bueno es el Señor, alabados a Dios hermanos aquí es todo, nos regocijamos en el Señor, por todos los que Dios está sigan de hermanos con nosotros así es que disculpen hermanos que venimos así, el día pasa es que salimos temprano para el hospital, fue una emergencia estuvimos allá y de allá hermanos salimos para acá ya no nos dio tiempo de ir a la casa a cambiarlos pero aquí estamos, gracias a Dios el deseo de nosotros es estar en la casa del Señor, el grande del Señor y siempre hermanos en esta hora está con nosotros el pastor Orlando Rubiro, un hombre que amamos mucho un hombre amados hermanos que aleluya, allí fue donde Dios lo formó en la iglesia jexiva allí amados hermanos llegamos, jovencitos y el siervo y la pastora está la hermana Cristela la esposa de mi hermano Orlando todos los amantos, amados hermanos y gracias a Dios, aquí estamos y hermanos es un gran privilegio tenerles con nosotros en esta preciosa y hermosa noche alabándose a Dios y ya quiero dejar al hermano pastor Orlando Rubiro con el rima de la palabra del Señor hermanos, que sea Dios hablándolos conforme Dios ponga en sus labios en esta hora pastor Orlando es un privilegio para mí presentarle en esta hora a este pueblo alabándose a Dios que puedas traer la palabra del Señor pase por acá siervo del nombre del Señor gloria a Dios aleluya bendito es el nombre poderoso del Señor alabándose a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios bendiga a los hermanos que vinieron juntamente conmigo a toda la iglesia hermanos aquí en este lugar el álbum que sea Dios bendiga en el nombre del Señor Jesucristo y bendiga al cielo del Señor amén al pastor Nagunga Hernández un privilegio estar por primera vez en este lugar para predicar la palabra del Señor amén bendito sea el Señor gloria a Dios y bendiga a su esposa también bendiga el nombre del Señor y el privilegio de casarnos hermanos bendito sea el Señor Dios Todopoderoso así que es una bendición no soy desconocido soy conocido bendito sea nuestro Padre el Celestial en esta hora hermanos vamos a predicar la palabra del Señor porque a eso me han invitado amén vamos a abrir la Biblia en el libro de revelación en el capítulo 6 y versículo 1 último libro de las sagradas escrituras amén en el capítulo 6 y versículo 1 ¿lo tenemos? amén es facilito de encontrarlo en el último libro no se puede extraviar en el Evangelio solamente se pierde ¿qué quiere hermano? aunque sea muy torpe dice la Biblia pero si está en ese camino no se va a perder yo he visto hermanitos medio chiflados hermano pero ahí están en el culto gloria a Dios gloria a Dios Cristo vive de verdad hermanos medio que no son normales amén y a otros que están locos pero con Cristo hay algunos tres por aquí ¿cuántos están locos? por Cristo porque yo soy uno de ellos también hermano yo estoy loco por Cristo y si el Evangelio es locura hay un malzomor quiero más ¿cuántos sanaban a Cristo en esta hora? gloria a Dios leemos la Biblia capítulo 6 y versículo 1 el día de Apocalipsis nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo la palabra del Señor dice así vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para pensar cuando abrió el segundo sello oí al segundo sal viviente que decía ven y mira y salió otro caballo vermejo y al que lo montaba le fue dada por poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una lanza en la mano oí y oí una balanza en su mano a ver y oí uno una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de semana por un denario pero no dañéis el aceite y el vino cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira miré y aquí un caballo amarillo y al que lo montaba tenía por nombre muerte y el hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para que matar para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra padre que estás en los cielos de los cielos he leído su palabra señor amado en esta hora Dios mío gracias por su presencia padre celestial señor glorificate en este lugar padre que su santa presencia sea en esta noche sobre nuestra vida glorificate con poder y gloria señor sana el enfermo liberta el cautivo padre que cadena sea quebrantada señor que yugo se pudra a causa de la unción en el nombre de jesús así se lo pido padre de la gloria en esta noche padre que su santa presencia fluya en este lugar señor desde la parte de frente hasta la parte de atrás glorificate señor en el nombre de jesús con el control señor en esta noche padre proclamamos que de dios sea el poder la autoridad por los siglos de los siglos padre salva las almas liberta el cautivo que yugo se pudra en el nombre de jesús reprendemos toda obra de las tieblas al diablo y los demonios fuera en el nombre de jesús y declaramos el poder del padre del hijo y del espíritu santo que la presencia suya fluya en este lugar padre de la gloria desde la parte de frente hasta la parte de atrás señor úsame como siempre usted lo ha hecho para la gloria de su nombre señor que no me vean a mi señor sino a usted que el niño murió por nosotros en la cruz gracias padre hijo y espíritu santo amén tenga la bondad de tu mano haciendo sin conseguir los cuatro caballos cuando salvan a jesús los cuatro caballos se sentían en la mesa dios le reveló al apóstol juan hermanos amados de de lo que iba o de lo que va a conceder lo que va a surgir en los últimos tiempos dios le dio revelaciones extraordinarias a ese apóstol hermanos para revelarle en los últimos tiempos los postreos días estos días que nosotros estamos viviendo ya el apóstol Juan ya los había visto como por una cámara todas las cosas que van a pasar que han pasado y aquellas que aún van a seguir pasando que el apóstol Pablo perdón el apóstol Juan ya las había visto el cielo había visto los juicios las guerras las feces todo lo que nosotros hemos visto el apóstol ya lo había visto porque Dios se lo había revelado al apóstol Juan este fue uno de los hombres que tuvo revelaciones extraordinarias hermanos amados el apóstol Juan vio misiones poderosas del apóstol Cristo en esta hora vio misiones poderosas en el capítulo 5 y versículo 1 en adelante dice el apóstol Juan y vi sentado en el trono a alguien que tenía un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete secos y oí una voz y un ángel fuerte que pregonaba en gran voz diciendo ¿quién es digno? de abrir el libro y desatar sus reyes y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni de abajo de la tierra se encontró digno de abrir el libro y desatar sus reyes y Juan lloraba porque no se había encontrado ninguno digno de abrir el libro y lo halló mucho porque no se encontró nadie de hacer digno y abrir el libro y desatar sus reyes y uno de los cuatro seres vivientes le dijo Juan no llores es aquí que león de la tribu de Judá la raíz de la vida ha vencido el león de la tribu de Judá vencido la raíz de la vida y el león de la tribu de Judá vencido para abrir el libro y desatar y desatar sus reyes y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes a un cordero como el volado que tenía siete ojos y siete cuernos los cuales son siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vi y tomó el libro de la mano de la derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo otro malo los cuatro seres vivientes los veinticuatro ancianos secuestraron delante del cordero alabado el sexo el apóstol Juan dice y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono quien estaba sentado en el trono el trono por el oso que tenía un libro sellado con siete sellos y escuchó una voz de un eje fuerte que pregonaba decía quien he pedido que había ese libro de tocarlo y ninguno ni en el cielo ni ángeles ni antón ni querubines ni serafines eran dignos de copar el libro ni siquiera mirarlo ni en el cielo ni en la tierra de lucha ni pastores ni profetas ni apóstoles ni los patriarcas ni sacerdotes ni los hombres más sufridos podrían ser perdidos de tomar el libro y de sacarnos nadie ni debajo de la tierra de aquel que ya murió no se encontró ninguno debito y fue a llorar y uno de los cuatro seres vivientes que dijo no llores de aquí el león el león de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra vencido para abrir el libro y desatar sus callos para romper los reyes y Juan dice y vi en medio del trozo de los cuatro seres vivientes a un cordero Juan le esperaba ver un un león pero vio a un cordero como un molado y lo vio en el tramo a un cordero como un molado un cordero que fue sacrificado el coñero de Dios que vio para nosotros en la cruz del calvario como el molado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Cristo dijo el espíritu de Jehová está sobre mí porque mi mujer va y me envió a predicar buenas ruedas a los abatidos Cristo mira por el espíritu de Jehová el espíritu del Señor con los siete espíritus de Dios en el libro de Isaías en el capítulo 11 nos habla de las características de los siete espíritus de Dios espíritu de poder espíritu de peor de Jehová cuando salen su nombre espíritu de poder espíritu de sabiduría Cristo vino con el espíritu del Dios al métrico con el espíritu del Dios viviente con los siete espíritus aleluya hay poder Jesús hay poder por eso tenía siete ojos y siete cuernos los cuales son siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono santo quien vino quien vino a tomar el libro Jesús quien estaba sentado en el trono el padre del gloria no hay otro vino que tomar el libro y desatar su sello Cristo tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono ese libro no era cualquier libro ese rollo no era cualquier rollo era un rollo sagrado dijo amigo era un rollo sagrado ahí estaba escrito los tiempos venideros ahí estaba profetizado ahí estaba revelado las cosas que han de suceder ahí estaba escrito los juicios ahí estaba escrito los hermanos amados ahí estaba escrito las fiestas las guerras los remontos los juicios para la muerte Juan quería saber que decía el rollo por eso siempre lloraba porque así él sabía que si alguien lo abría entonces él podía proclamar lo que decía en el rollo para advertirle a la gente las cosas que deben de venir y no y no tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando lo tomó los cuatro ser viviente y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas de oro llenan incienso las cuales son las oraciones de los santos alabados que son las oraciones de los santos ahí están esos clamores que hacen la madrugada ahí están esas oraciones cuando clamas al Padre ahí está aleluya cada vez que se ora usted está llenando esa copa yo no sé cómo tienes esa copa en esta noche pero regresando a llenar la pobre de la nación y cuando tomó el libro los veinticuatro ancianos se doblaron rodillas delante del cordero se postraron delante de él y dijeron di no eres de tomar el libro y de sacar su sello porque tú fuiste simbogado y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo el hilaje del niño al pueblo y nación y nos has hecho para con Dios nadie se está santos aleluya cada vez que nosotros le cantamos a Jesús tú eres digno tú eres digno es porque él fue el único digno nos encontró otro solamente Jesús y el que estaba sentado en el trono dijo y el cordero sea la alabanza la alabanza el cordero sea la adoración alabanza el cordero en esta noche alabanza el cordero de Dios en esta hora al cordero sea gloria cuando se levanta cuando se levanta esas manos cuando usted está cuando usted glorifica el Señor usted está glorificando al hombre alguno usted está dando la gloria del Señor Dios Dios poderoso el Señor en esta noche los santos vivo de un minuto de un minuto sus manos un minuto el hijo de un minuto cálmelo sí Señor sí Señor recibe la gloria recibe santación porque tú eres digno Señor eres digno Señor recibe la gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe la gloria recibe la gloria con el santación a la mano en su gloria sí Señor recibe la gloria aleluya aleluya santo hay una presencia que se está moviendo en este lugar si el Señor le agarra los ojos en esta hora de bien aleluya en la presencia que se está moviendo en este lugar aleluya aquí en la puerta de la puerta se está moviendo la presencia y el Señor alabar a sus nombres alabar o sea el Señor aleluya bendito sea el Señor aleluya el Señor está rompiendo saleras en esta noche el Señor está rompiendo saleras en esta hora bendito sea salvan de la presencia los santos y el Señor salvan de la presencia salvan de la presencia los espíritus que victorio y poder gracias recuerde demonios a través de la alabanza los demonios se van las oraciones de los brujos no hacen nada no tienen poder aleluya pero el trono del señor en ala al señor la gloria de Dios aleluya en el medio del pacto gloria gloria a Jesús hay poder Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí hay una presencia de gloria aleluya hay gente que no ha honrado el señor aleluya por eso el señor dice que todo poderoso al corneo sea la alabanza esta es la alabanza gloria a Dios Jesús Jesús el hijo de Dios está aquí y lo vamos sea el señor muy lindo sea el señor gracias 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 a Dios aleluya santo 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 la gloria de esta noche la gloria de esta noche cuánta gente deprimida cuánta gente triste cuánta gente amenazada cuánta gente aturbada cuánta gente pásamo señor señor en esta hora sana la gloria de Jesús aleluya lo intento del señor en esta hora sí señor toda la gloria gracias 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 santo santo caraván sí señor gloria a Dios quien como tú señor que arranque los dioses quien como tú señor magnífico en santidad lleno de gloria lleno de poder lleno de alabanza lleno de exaltación lleno de la oración quien como tú ya va entre los dioses aleluya mi alma que agada mi alma que glorifica mi alma que engrandece señor en esta noche recibe 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 la gloria vamos vamos gracias 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 por este sacrificio gracias por su muerte en la cruz gracias por llevarme sin iniquidad gracias por salvarnos gracias por darnos vida gracias señor por rescatarnos gracias por darnos de su presencia gracias por darnos de su poder gracias o recibir gracias por darnos españa aleluya gracias 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 el destino de la alabanza el destino que su pueblo le alabe el destino que su pueblo le adora mi alma te bendice mi alma se deleita y se arrebociza en su presencia aquí es tu pueblo que te alaba Señor recibe toda la gloria que en el nombre de Jesús si Señor gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús El único digno de tomar el libro De exaltar su sello Se llama Jesús El apóstol Juan Vio todas estas revelaciones Cuando el Cordero Comenzó a abrir Los libros A romper aquellos sellos El versículo que nosotros Hemos leído dice En el capítulo 1 En el capítulo 6 y versículo 1 Vi cuando el Cordero Abrió uno de los sellos Y oí A uno de los cuatro Seres vivientes decir Como con voz Del trueno Ven y mira como este hombre habló hermano Como con voz Del trueno Ven y mira Del versos Y mira Tiene un caballo blanco Y al que lo montaba Tenía un arco Y le cerraba una corona Y salió venciendo Y para vencer Lo primero que vio Juan fue un caballo blanco Que tenía hermanos Que tenía hermanos Este jinete Tenía un arco Pero no tenía flechas Aquí En este caballo Muchos predicadores Le han dado Mala interpretación La Sagrada Escritura Y comparan a este caballo blanco Al que aparece En el capítulo 19 Donde dice Entonces vi en cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y al que lo montaba Se llamaba Fiel Y verdadero Y con justicia Usa y pelea Su nombre es el término de Dios Su nombre es Jesús El caballo blanco Que aparece en Apocalipsis 19 Es Jesús El que aparece En el capítulo 6 Versículo 1 Es el anticristo Que vendrá también Un caballo blanco Vendrá un caballo blanco Para engañar al mundo Para engañar A las naciones Traerá que Un arco Pero no traerá flecha En otras palabras Ese caballo blanco Va a traer Paz A la tierra La gente Llora por la paz Queremos paz Queremos estar en paz No queremos guerra No queremos coronavirus No queremos andar con la boca tapada La gente La gente pide paz Es cierto Ese caballo blanco Va a traer la paz Una paz Mucha gente dice Queremos paz Y no importa De donde venga Hay gente que ha dicho Queremos paz Y no importa De donde venga Queremos paz Ese tipo Va a traer paz Una paz Una paz Que el mundo Está escarrando Como lluvia Que no le importa Lo que va a pasar Pero ellos quieren paz ¿Sabe usted que los mágicos del mundo Quieren paz? Con todos sus millones Ellos traerían dinero Para recibir paz No tienen paz Ellos pueden tener plata Pero no tienen paz Porque no tienen al príncipe de paz El príncipe de paz Se llama Jesús de Nazaret Jesús dice Mi paso dejo Mi paso doy Yo no la doy Como el mundo la da El Señor es el que da Completamente La paz Bendito sea su nombre La gente quiere paz Pero no la encuentra Y la busca la droga La busca el alcohol La busca Hermanos por todos los medios El anticristo Cuando aparezca Le va a dar la paz Solo nomás Aleluya Y por no haber La gente creído En la verdad Tendrá que creer En la mentira Por eso Dios Les va a enviar Un poder Engañoso Amén Un inico Cuyos adquirimientos Por obra De Satanás Que hará Grandes señales Prodigios Engañosos Amén Eso es lo que la gente busca Poder Busca Prodigio Busca Hermanos en la iglesia Que hagan milagros Pero no buscan a Cristo Usted no se acerca Del culto A recibir milagros Acércate a alabar Acércate a alabar Acércate a alabar La gente busca Paz Busca Hermanos Milagros El anticristo Hará milagros Prodigio Pero es por obra De Satanás Y que el Señor Lo arrependa Muchos anticristos Han surgido Los postrofondientes Que muchos anticristos Han surgido Por el mundo Han salido muchos Anticristos Hermanos Y el verdadero anticristo Va a aparecer pronto Pero después del arrepentimiento De la iglesia Y la iglesia Está a punto De ser Arrebatada Al reino De los cielos Por gloria Por gloria Yo no sé Cuando salas Jesús Está a punto De venir Las señales Están Cumplidas Las evidencias Ya están Alabados Hermanos ¿Sabe usted que No todos se van En el rapto? Yo no sé ¿Quiénes son Los que se van a ir De los que están acá? No todos se van Lamentablemente No todos se van Los tibios se quedan Los tibios se quedan Los mediocres se quedan Los que están viviendo Parcialmente Se quedan Yo no vine Inclusarles Yo no vine A preditarles La palabra Para que los Sometamos A instalar El reino De Dios Y su auspicia Y las nuevas cosas Van a aparecer Por allá en luna Dios No todos Se van No se están Endurriendo Uno será Tomado Y el otro Será dejado Se van A buscar El señor El chismoso Se queda El adulto No se queda El fiel Se va Estoy hablando No se están En un molino Están Moliendo En un molino Dos Una se quede Y la otra Se va El chismoso Se queda El chismoso Se queda Víjate que no Cambia Mucho Van a decir Por lengua Al agua Me quiere Hermano Eso es Terrible No se estar En un campo Uno se la ha Tomado Y el otro Se la ha Dejado Aleluya ¿Cuántos Saludos al Señor? ¿Sabes qué? Se dice que el Señor Pronto Ha de venir La hora y el día No sabemos Pero el Señor Dice en su palabra Que estemos Preparados Porque no sabemos El día Ni la hora En cuanto El hijo del hombre Ha de venir Alabados Al Señor Por eso Si hay amigos En esta noche No salga Por esa puerta Igual Recibe a Jesús Y siga a Jesús El Anticristo Cuando se manifieste Va a andar sellando Mandará sellar Una orden Mire como les predicamos Nosotros En la evangelia A la gente Hacete a Jesús Ven a Jesús Cristo te ama Él quiere salvarte Quiere perdonarte No importa lo que hagas cometido Uno le está hablando A la gente hermano Para que venga A los caminos del Señor Pero la gente dice No todavía no lo siento Cuando el Anticristo Venga No le va a decir Anticristo Yo todavía no lo siento No papá Te van a agarrar Y te van a poner El sello de la bestia Porque no creyeron La verdad Tendrán que creer En la mentira Y mandará sin la orden No se estapa O que nos han hecho Nosotros Es una pesada No nos dejamos meter A la tienda Si no íbamos con la boca Tapada Es una antesala Amén La vacuna Es una antesala De cuando va a ser La vacuna Hay que necesitar La vacuna Para viajar No va a ser El ensayo De la bestia Para viajar Lo que usted necesita Es el ensayo Del Espíritu Santo Para viajar A la patria Se ha gestionado En la lucha Cuando tiene Ese ensayo Cuando tiene El ensayo Del Espíritu Santo Habiendo caído Su nombre Fuimos sellados Con el Espíritu Santo Amén Aleluya Y aparte De él De iniquilar Todo aquel Que invoque Su nombre De la gloria Hermanos Según el Tessalonicense Dice claramente En capítulo 12 Versículo 8 Entonces se manifestará Aquel iniquo A quien el Señor Matará Con el Espíritu De su boca Amén Y lo destruirá Con el resplandor De su venida Cuando Cristo venga Va a destruir Al anticristo Pero no cuando venga Por la iglesia Sino cuando venga En su reino No en el rapto En el rapto Hermanos Después el diablo Va a andar haciendo La suya Sellando Ganándose almas Para el infierno ¡Paro! Aleluya ¡Ojo! ¡Paro! Los que están Sellados Con el Espíritu Santo Estaremos más allá Del sol Alabando al Señor Que le gloria a Cristo En esta hora Cuando Jesús venga En su reino Entonces Se destruirá A la hermosa Anticristo Con el Espíritu De su boca Y con el resplandor De su venida Aleluya Un hijo Cuyos elementos Por obra De Satanás Dice la palabra Pero el Señor No va a destruir Le denle un aplauso Puerta A la mano Alabado Señor Señor De las señales Grandes Si es posible Dice la Biblia Que van a ser Llámame tu fuego Del cielo Por obra De Satanás Ahora nosotros Hacemos milagros Por obra De quién De Jesucristo De todo poderoso Aleluya Pero el enemigo Cuando quede Hermanos Van a ser Obra Grande Y la gente Que va a milagros Gente que está buscando milagros Exacto Van a dar milagros También Pero milagros Del anticristo Van a haber milagros Falsos Cuando se habla De Jesús Gracias a la fuerza Dijo de Dios Cuando el cordero Abrió el segundo Se dio Se abrió Un caballo Bermejo Y al que lo montaba Le fue dado Poder De quitar De la Tierra La paz Y que se matasen Unos Como otros Aleluya El segundo Jinete Este va a quitar La paz El otro Va a traer paz Pero el segundo Este va a quitar La paz El caballo Bermejo Un caballo Rojo Va a quitar De la paz En otras palabras Se va a quitar Paz Que es lo que va a haber Guerra Ahí van a explotar Las bombas Químicas Las bombas Biológicas Hermanos Ahí Hay buenos Presidentes Que ahí están Con ganas Con el dedo De explotar Hermanos amados La bomba Química De destruir Naciones Amén Cuando me dicen A Cristo Cuando Cuando Es el segundo Se dio Entonces van a explotar Esa bomba Química ¿Cierto? Bombas llenas De antrack Bombas llenas Hermanos De químicos Que van a destruir A la humanidad Van a explotar Bombas Por todos lados Perdidos Sean señores Hermanos Guerra masiva Dice Isaías En el capítulo 13 Escuchen bien Lo que dice Y versículo 16 Sus niños Serán Estrellados Delante De ellos Miren ¿Cuánto aman A sus hijos? ¿Cuánto amamos A nuestros hijos? Imagínense Un bebé De seis meses Lo van a estrellar En las paredes En el piso Sus hijos Serán Estrellados Delante de ellos Esta semana Porque usted dirá Hermano Yo no creo eso Esta semana Esta semana Estaba saliendo En el noticiero Yo no tengo Cable Pero ahora En el internet Vemos todos Dios Estaba viendo Una mujer Que llevaba Un niño En su brazo Un niño De dos años Yo no sé Cuándo vieron Esa noticia De dos años El bebé Estaba queriendo Pasar la miración Y tomar una espada Y lo Perdón Una 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 pistola Le dispararon Y mataron Al niño En los brazos De aquella madre De dos años Le dieron un balazo A aquella mujer Y está en el hospital De los brazos De ella Lo mataron Al niño La biblia dice Que en aquellos tiempos Estrellarán A sus hijos Delante de ellos Que horror Sería eso Que tome un niño Y que los peguen En el pecho En una piedra Cuando amamos A nuestros hijos Sus casas Serán Saqueadas De la biblia En el versículo 16 Sus casas Serán saqueadas O sea Que le van a robar Pado Y uno Matándose Trabajando Hermano Matándose Trabajando Horrendo Y todos Sus casas Serán saqueadas Le van a robar Yo no traigo Los milleros Pero lo que están pasando Ahí están por robo Están robando Están Dejándose Nada A las tiendas Roba a la gente Quiero pasar En esos tiempos Sus casas Serán Saqueadas Sus mujeres ¿Qué dice? Violadas Santo poder De Dios Ay precios Soy celoso Yo no quiero Que vean A mi mujer Ay no Yo no quiero Que nadie La vea Delante de ellos Serán violadas Lea la biblia Cómo hacer rollo Eso va a ser Terrible Jesucristo Hay De las que Estén Encintas En aquello Día Beso El Señor Más hay De las que Estén Encintas En aquello Día No estamos Predicando Cuento No estamos Predicando Habla No estamos Predicando Chiste No estamos Predicando Locura Estamos Predicando La santa Palabra Del Señor Cuando salaman A Cristo Esa hora Cuando el cordero Comience Comenzó A abrir El Salió Dice Salió Un caballo Negro Y tenía Una Balanza En su mano Este Seguinete Traerá Pobreza Escasez Y hambre Una libra De trigo Por un Denario Va a haber Hambre Una libra De trigo Hermano Por un denario Y cuantos Hace un De trigo Un día De trabajo Hermanos ¿Qué se va a Leventar Una libra De trigo Toda la Familia El paquete De siete Siete Personas Más que los Somos cosas Serias Más los Cristianos Somos cosas Serias Señor Tengo Bastantes Hijo Para la Gloria del Señor Porque los Hijo Son bendición Cuando salvan A Cristo En esta Boda Una libra De trigo Por un denario En otras Palabras Ese jinete Traerá Hambre Hermanos Escasés La gente Va a buscar Hermanos Algo que comer De donde Gloria 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 Yo no sé Hermanos En alguna Iglesia Projetiza Prepárense Con comida Porque viene Crisis Prepárense Con comida El Señor Me revela Que hay que Prepararse Comidio Porque voy a Preparar Con comida Yo tengo Que prepararme Con este Bendito Rodillo Con la Palabra Prepárate Cuando salve A Cristo En esta Hora Con la Palabra Prepárate Que la Crisis Para los Que se Acreda Para los Que se Bala Y Banquete Aleluya Estaremos Participando Juntamente Con el Señor En la Sera Porque el Señor Dijo Que van a Comer Conmigo El fruto De la Vi Bendito Sea Su Nombre En esta hora Hambre Hambre Escas Sex Aleluya Si los Tiempos Van Terribles Bueno Y si No estamos Predicando Cuentos Real Un Dollar El galón De gasolina Y hoy Cuatro Pesos Ya Comienza A llorar La Cartera Ay Que todo Va Para Arriba Todo Va Para Arriba Hermanos Arriba Arriba Lo viste Los cristianos No está La Tierra No está Mirada Que De Estar El Result De La Soler El Rey De Maduja Hay De La Vida El Señor De Señores A Amar En Segundo Grande Es el Señor Jesús Solía Para Una Tienda Y Fajita Si No La Comprame Tres Pesos Once Hólares No Haciendo El Bambismo Yo Amo La La Cooler De Carne Bajita No Hay una Mujerita Queremos Llevar Jardot Chicken Doce Uno Oh no Doce No Esto va Para Arriba Los Cristianos También Es Hambre Eso es lo que Se respira Fuerte Chota La Faca La Piedra Pobrecita Las Culebras Pobrecita Los ratones Las ratas Eran El banquete Más Caro Entonces Cuando Lleguen Allí A Buscar Allí El menú Deme Si Demenios Ratas Al Carbón Culebra Sal Eso es Hay que Dar Hay que Comer Cusco Frito Cusco Hermano Amarillos Amarillos En la Plancha Bendito Ser Señor Eso Viene Papá Ahora la Ahí anda Es que Yo no como Yo no como eso No como Causa frita De ahí se va a estar Todo Ahí la gente va A desear Eso va a ser Terrible Si hoy tiramos Todas las cosas Yo trabajé Hermanos En un Cale Donde solamente Hacíamos Hasta De mil Personas O más Mis hermanos Llenábamos los Cubos de Basura De Mis hermanos Perdón De Carne De La Basura Lleno Reflecto Todo lo que Sobraba En el Buffet Sin Lajas Enteras De Comida De Amor Esa De Pollo En aquellos Días Miren Están Los Truches Acima Ahí vamos A andar Como Los Gatos Que Estamos Cando En el Pues Van a andar Los Que Se Queden Papá Correza Esa Palabra La Palabra Esa Esa Aleluya No Pero Que Todos Los Inmultados Y Corregimos ¿Cuántas Palabras Cristo En esta hora Bendimos Dios También Dice En el 1 Lamentaciones Capítulo 4 Versículo 10 Las Manos De Las Mujeres Piadosas Cocinaron A sus Hijos Sus Proyos Cinco Le Sintieron De Comida En el Día Del Quebrantamiento De La Hija Felipe Pablo Aleluya Las Manos De Las Mujeres Piadosas ¿Qué es Piadosa Para Usted? Que Una Mujer Piadosa Buena Pero Esa Mujer Es Buena Las Mujeres Piadosas Van a Cocinar Sus Propios Hijo ¿Qué van A Hacer Las Malas Qué Van Hacer Las Impías Si Las Manos De Las Mujeres Piadosas Van a Hacer Paco Sus Hijo No No Esto Ya Pasó En el Tiempo De Hacer Comían Los Hijo Eso Ya Pasó ¿Y Sabe Por qué? Por El Castigo Porque Se Habían Apartado De Jehová Porque No Querían Escuchar Al Señor Si Con Estas Cosas No Me Oí Dice El Señor Que Yo Los Castigaré Siete Veces Más Y Se Van A Joder La De Sus Hijo Capítulo Porque El Hombre Ha Querido Escuchar Al Señor Oye Jehová Escucha Su Voz Cuando Salaman Su Lombre En Ezequiel Capítulo Cinco Versículo Diez Dice Los Padres Matarán A Sus Hijo Y Se Los Tomerán Y Los Hijos Matarán A Sus Padres Y Se Los Tomerán ¿Qué Le Parece Pobreza Escalcés Misery Los Padres Comiéndose A Los Hijos Los Hijos Comiéndose A Los Padres Cuídate De La Que Duerme A Tu Lama Cuídate Tranquilo Porque A Este Lo Voy A Poner A La Parrilla Este Voy A Hacer Tacos Cuídate De Lo Que Lo Va A Temer Tu Mar El Mar El Se Va A Comer La Mujer La Mujer Se Va A Comer Al Mar 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 Y Ni Importa Si Tiene Coronavírus No Al Fuego Lo Va A Quemar Coronavírus Así Se Lo Van A Tar Porque Han Dejado La Reyección Han Dejado La Palabra Que El Señor A La No Se A Señores Por eso El Señor Dice Les Haré Comer La Carne De Sus Hijo Los Pabres Comerán La Carne De Sus Hijo Y Los Hijo Comerán La Carne De Sus Padres Jeremías Capítulo 19 Versículo 9 Les Hay Comer La Carne De Los Hijo Y De Hijas Y De Las Hijas Y Cada Uno Comerá La Carne De Su Amigo ¿Qué pasó? Aquí te Vean Visitar Y como un Rebol Y Cuando Amé Dice Agacha Mirá Lo que Traje Le voy a Decir Una Mujer ¿Qué Trajiste? No Traje La Ceja Para Un Mes ¿Y Quién Era Ese Porque Hasta La Cara Le Quebró Te Acordaste El Vecino Y Vamos Al Al Señor En Esta Esto Ya pasó Había Dos Mujeres Que Llegaron Donde Hermano A Decirle Mira Señor Hicimos Un Cominio Con Mi Amiga Que Primero Hicimos A Comer Un Hijo Y Que Pasó En Egipto Hermanos En Gran Isola Pesne Y Todo Aquello Que Pasó Es El Antesana De Lo Que Va A Venir En Los Tiempo Futuros Tiene Castigo Sobre La Fanta La Tierra Para Que Se Queden Pero Que Los Quieren Cristo Estarán Los Más Rellas Del Sol En La Presencia Del Señor Al Que Le Haga El Señor En Esta Hora Hermano Abrió El Cuarto Salio Salió Un Caballo Amarillo Y El Que Lo Montaba Tenía Por Nombre Muerte Santo Y El Hades De Seguilla Ese Caballo Amarillo Se Lama Muerte Y Salió Para Matar Para Destruir Más Compeste Con Hambre Con Guerra Ese Caballo Va Andar Matando Y Enlades Detrás El Infierno Detrás Jalándose Las Almas Al Infierno Llevando El Caballo Matando Y Las Almas Al Infierno El Caballo Matando Con Peste Hermano Pestes Peores Que El Coronavírus Ay Está Pasando El Coronavírus Gloria a Dios Aleluya Pero Después De Esto No Sabemos Que Viene Lo Más Importante Es Esperar Que De Gloria Las Fieras Del Campo Que Dice La Biblia Van A Matar También Los Leones Se Van Suelto Los Leopanos Serpientes Hermanos En Asaja Matando Destruyendo Grabado Sea El Señor Este Jirete Va A Destruir Va A Matar Con Hambre Con Peste Con Terremotos Va A Destruir La Cuarta Parte De La Tierra Va Matar Va A Destruir Y Las Al Infierno Al Infierno Al Infierno No Jesús Está En La Tierra Va Haber Hambre Destrucción Terremoto Si Usted Pue Lector Del Libro De Revelación Que Lo Que Viene Es Terrible Ya Está Profetizado Ya Está Revelado Para Que Nosotros Podamos Entender La Palabra Del Señor Y Aquí Nos Dice La Biblia Que Va Haber Terremotos Hambre Pestes Alabado Sea Señor Dios Todopoderoso Si aún Hemos Visto Algo Pero Lo Que Viene Es Terrible Alabado Sea Señor Yo Lo Vine A Prepararles A Prepararlos Para Que Se Se A A Te Vivo A A A Esperanza Para Los Que Viven Aleluya Que Hay Esperanza Para Usted Mejor aleluya, es aquel que vive que un león muerto la gente va a estar llorando pero los que se han ido con Cristo estaremos allá digno eres de tomar el libro y desatar su sello porque tú fuiste simulado con tu sangre le has venido Señor, gracias Jesús por salvarme, gracias Señor porque usted me vino a rescatar a un vicioso yo era un grado borracho un delincuente, gracias Señor porque usted me lo hizo libre allí va a estar la iglesia adorando la gloria los que se quieren aleluya no quiero ni pensarlo ni decirlo los que se quieren cuando está listo cuando está listo que no están seguros en esta noche aquellos que no tienen a Cristo recibanlo recibanlo este no es un cuento esa es palabra del Señor Dios ha puesto para predicar su santa palabra y el Señor quiere salvar tu alma el Señor vino a morir por ti en Cristo y en Calvario y para darte vida en salvación por eso en esta noche no salga de ese lugar Cristo te ha traído en este lugar para salvar tu alma para rescatarte de la carga del infierno de la carga del diablo y tomarte las manos del rey hijo de Dios del rey de reyes y Señor de Señor por eso en esta noche entrega tu corazón al hijo de Dios Jesús está eso va a ser un gozo terrible poderoso Dios ha terminado si tiene la mano levantamos las manos allá como vamos a estar Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad gloria a Dios ahí va a estar la iglesia adorando al hijo de Dios al rey de gloria si hoy sentimos ricos adorar al Señor hermanos cuando estamos adorando al Cristo cuando nos estamos levantando y a veces hasta los pies se los mueven sentimos la presencia del Señor hasta la cama sentimos que los pies no solamente avanzando no solamente de culto uno siente electricidad la presencia del poder del Espíritu Santo si en esta tierra sentimos la gloria del Señor cuanto más allá del reino de los cielos vamos a sentir la gloria la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios levanta esa mano al cielo Jesús Aleluya alabar al Señor en esta noche Aleluya al suelo para la lucha bendito ser hijo de Dios hermano yo no me quiero quedar 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 el día que Cristo venga yo no me quiero quedar yo no me quiero quedar no me quiero quedar quiero irme por él y esta iglesia se va de esta tierra porque aquí nos sigamos donde está mi alma mi alma mi alma volará pronto volaremos Dios la presencia del Señor Dios poderoso para que se tiene esta noche que presencia poderosa Aleluya si alguien no está seguro de la salvación y un crezón llamada cuántos amigos hay en esta noche levanta su mano ahí donde está para conocerlo los amigos Dios bendiga yo quiero orar por usted yo quiero orar por usted que bendiga ven para ser para nosotros Dios hijo de Dios alguien más alguien más en esta noche alguien más en esta noche los amigos que han venido dice el día alguien más ahí atrás usted que vindo a un amigo tóquelo usted que bendiga a un amigo en esta hora usted que bendiga a un amigo bendítelo bendítelo que venga enfrente vamos a orar por él no se quede no se quede Jesús está a la puerta no sabemos el día ni la hora pero sabemos que Jesús pronto viene hay algún otro amigo ahí atrás levante su mano aquel que no tiene Cristo levante su mano aquel que no tiene Jesús venga al altar venga al altar yo voy a orar por usted aquel que no tiene Jesús salga de ahí de esa venga yo voy a orar por usted venga yo voy a orar por usted en esta hora venga venga yo sé que hay gente que Dios está tocando en esta hora hay gente que el Señor la está tocando el Señor quiere romper esas cadenas Cristo te llama usted como está su vida hermana venga Cristo te llama usted hermana usted que ya conoció al Señor para usted como se va a ir usted ya conoce la palabra como se va a ir si sabe que el Señor pronto debería borra al altar venga venga Jesús hay promesas para usted hay promesas el Señor le ha dado promesas Jesús 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 te está llamando venga me escondí yo voy a orar por usted en esta noche no es casualidad no es coincidencia Jesús quiere salvar su vida caminen Cristo te llama Cristo te llama venga Jesús aquí tenemos amigo levante su mano yo voy a orar por usted aleluya aleluya ven a Jesús ven a Jesús ven a Él que te espera buen Salvador ven a Él ven a Él hermana que le está impidiendo venir a Jesús que le está impidiendo hay una barrera que el enemigo ha puesto y Él quiere ganársela pero el Señor ha traído palabra o su vida Cristo te llama venga el enemigo quiere llevársela agarrársela escápate ven a Jesús que el Señor te llama el Señor te llama venga venga Jesús venga yo voy a orar por usted venga Cristo te llama Cristo te llama Cristo te llama el llamado es urgente mañana puede ser demasiado tarde hay personas que el enemigo se las ha ganado se las ha llevado el diablo no está jugando Dios te bendiga venga con usted aquí a mano con usted aquí a mano Dios te bendiga Dios te bendiga hay un llamado urgente hay gente ahí atrás que necesita hermana tráigala tráigala venga con ella hay un fuerte llamado para usted hay un llamado fuerte para usted si el enemigo comienza a matar a destruir a matar a despedazar a ser pedazos las almas y la gaza oh aleluya en esta noche Dios te bendiga Dios te bendiga alguien más alguien más ven a Jesús ven a Jesús aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga siga pasando siga pasando siga pasando siga pasando Jesús te llama Jesús te llama aleluya Jesús se está llamando esto sigue llamando la salva el propósito de la predicación es para predicarle la salvación el amor de Jesús fue tan grande Dios te bendiga quien le trajo quien le trajo gloria al Señor si se va si se va de este culto si se va de este culto y hay promesas en esta noche hay un Cristo del poder que se está llamando llena a Jesús corre corre a la paz en el nombre de Jesús Cristo Cristo Jesús te está llamando el rey poder Dios el rey de gloria bendito y alabado San Señor Padre en el nombre de Jesús Padre por tu palabra que no se han llamado más un llamado más en culto su camino Señor Señor no endurezcáis dice el Señor en su palabra Señor y eso es mi voz no endurezcáis vuestro corazón Señor no endurezcáis el corazón porque fuiste simulado por tu poder me has levantado y con tu sangre por tu palabra y con tu sangre se ha se ha levantado en tu vida al Señor Dios todo por el otro mil de fe de Jesús le va a ser Aleluya Cristo te llama Amigo, amiga, Cristo te llama Ríndete al Señor Entré a tu vida La hermana que está De azul Cristo te llama No conozco su nombre Pero el llamado es para usted Usted es servido el Señor No salga de esa puerta Escápate del diablo Allí está otra atrás también Cristo te llama Ven al Señor Corre a Cristo Ven a todo brazo abierto de esta noche El Hijo de Dios Abrió sus manos en la cruz del caudal Para darnos salvación divina eterna Para darnos libertad y liberación Gracias Padre de la Gloria Aleluya 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 Levanten sus manos Los que se van a reconciliar o aceptar a ellos Aquellos que no han pasado Pero que se van a reconciliar Allí donde están Levanten sus manos Repitan tu oración Repitan tu oración Díganle Señor Jesús Estoy Delante de su presencia Díganle Señor Señor Estoy delante de usted Levanten sus manos Estoy delante de usted Reconociendo Todos mis pecados Sé que he pecado contra ti Señor Claude Con tu sangre poderosa Y escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Por la salvación Gracias Por salvarme Te recibo Como mi salvador personal Señor Que mi nombre sea inscrito En el libro de la vida Y que sea sellado Con tu santo espíritu Gracias Señor Jesús Amén Padre gracias Por estas almas Señor Gracias por estas líneas Señores del nombre de Jesús